...con las que queremos iniciar, felicitando a los médicos en su día. Hoy es el día de los médicos. Muchachos, felicidades de corazón. Felicidades de corazón. Y en nombre de todos aquellos que nos permitan hablar en su nombre, pedirle disculpas, pedirle perdón, si no hemos sabido valorar en su justa dimensión el rol de los médicos. Perdónennos, perdónennos, porque nos dejamos llevar de la bulla, del ruido, y un cualquiera que empieza a subir cosas por YouTube, de repente gana más dinero que un médico en República Dominicana. Perdonen la sociedad, perdonen la humanidad por pagarle más dinero a un tipo que le da duro a una pelota con un palo que a ustedes. Perdónennos por eso. Médicos, perdónennos por pagarle más dinero a otro tipo que le da duro a una bola y la mete en una cancha de fútbol. Sí, perdónennos por eso, perdónennos, porque le pagamos más dinero a un tipo que le da duro con los puños a otro tipo que a ustedes. A ustedes le pagamos menos que a otro que lo único que aprendió fue darle golpe a otro en la cara. Perdónennos, doctores, médicos del alma. Y gracias por existir, gracias por existir, gracias por ser y gracias por estar. A todos los médicos dominicanos, muchas felicidades. Yo estoy rodeado de médicos, estoy lleno de médicos por todos los lados. Mi hermana Adalina Peña, la doctora, felicidades. Felicidades, mis otras hermanas, Martírez Peña, Senovia Peña. Todas ustedes, felicidades. A José Luis Ureña, doctorazo de allá de la línea, de Montecristi. A Roque, a todos ustedes, felicidades. Todos los médicos, a la doctora Teresa Morrobel. A todos los médicos, no puedo. Perdónenme, se me están quedando algunos, me van a linchar cuando salga del programa. Pero felicidades a todos ustedes. A Ruth Fermín, a Nicole Bear, a todas las médicos y los médicos que me han rodeado. A Misael, Misael Peña, a todos los médicos. Son muchos, son muchos. He mencionado mis hermanos, amigos y familiares, algunos de ellos, de los tantos médicos que hay. Pero a todos ustedes, felicidades en su día. Sobre todo, felicidades a los que se tomaron en serio el juramento hipocrático, mi hermano. En honor a Hipócrates, padre de la medicina. Hipócrates. Y algunos se olvidaron de ese juramento. Y andan matando niños en el vientre de su madre. Y mirando la medicina solo como un negocio. Ese es uno de los ejercicios profesionales. Que para usted ejercerlo con excelencia, usted tiene que amar. Tiene que amar esa profesión. De verdad. Usted tiene que amar. Es distinto al mecánico. El mecánico no tiene que amar la máquina. Usted va a la reparar, prende el motor, arregla los piñones. Prendelo, vámonos. Nos fuimos. El médico no. El médico no. El médico tiene que amar eso. Y amar a la persona que va a atender. El amor es la mitad del pleito para con los médicos. Felicidades. Y en esta jornada, en este tiempo de pandemia que ha vivido la humanidad, yo espero que las autoridades hayan entendido cuán importantes son los médicos. Los médicos también son víctimas del cartel de la seguridad social. ¿Ustedes sabían? Son víctimas de las ARS, los médicos. Son víctimas. No lo veamos nunca como cómplice. No, son víctimas. Médicos que facturan un procedimiento. Y cuando la ARS toma el procedimiento en la mano, ¿sabe lo que dice la ARS? No, mire, usted facturó 20 mil pesos por este procedimiento, pero le vamos a pagar 5 mil nada más. ¿Pero y por qué? Ah, mire, porque este procedimiento no llevaba esto, 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 y usted lo hizo. Entonces eso se lo vamos a quitar a través de las molestosas glosas, como le llaman los auditores de las AFP. En esas glosas eso no va. Pero peor aún, médicos que teniendo su execuator y estando colegiado en el Colegio Médico Dominicano, porque no tienen un código de la ARSX, esa ARS no acepta ni las indicaciones médicas que hace ese doctor, pero tampoco le paga a ese doctor ni le reconoce los procedimientos que le hacen a los afiliados de esa ARS. Oiga bien cómo es la cosa. Entonces también los médicos son víctimas de las maquinaciones, del cartel de la seguridad social. Los médicos son aliados de los pacientes. Yo los felicito. Y faltan, en este país, en este país faltan 25.000 médicos. ¿Cómo, Carlos? ¿Y de dónde usted saca ese número? ¿Que faltan 25.000 médicos? Sí, faltan 25.000 médicos en este país. ¿Pero y dónde los vamos a meter? Me dirían algunos que desconocen el por qué yo doy este número. Bueno, calcule lo siguiente. Calculemos lo siguiente. Aquí faltan 5.000 unidades de atención primaria. 5.000. 5.000 unidades de atención primaria faltan en República Dominicana. Y cada unidad de atención primaria debe tener mínimo 5 médicos. 5 por 5, ¿cuántos son, Junior? 25.000. 25.000. Entonces faltan 25.000 médicos. ¿Y cómo tenemos entonces un médico taxiando? Con todo el respeto que me merecen los taxistas. ¿Y cómo si faltan 25.000 médicos en el sistema de salud? Tenemos médicos trabajando de farmacéuticos. Y médicos trabajando de visitadores a médicos. Con todo el respeto que me merecen los visitadores a médicos. Que ganan muchísimo cuarto, me dicen. Porque para andar como andan esas gente hay que ganar muchos cuartos. Esas gente andan impecables. Ustedes ven esas visitadoras a médicos y los visitadores a médicos andan hermosos, lindos siempre. Y con unos maletines. Usted ve que vale dinero lo que tienen ahí. Si no es bulto, hay antimovimiento, es que ganan dinero, ¿no? Hay médicos que están ahí. En lugar de estar sanando gente. ¿Por qué? Porque no hay plazas para ellos. No hay espacio. No se halló como para Cristo lugar en el mesón. No se halló lugar para los médicos. En el aparato público estatal, paga la redundancia. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Es uno de los retos de toda administración pública. Lamentablemente, Danilo Medina creía en esas cosas. Pero cuando llegó al gobierno, se dejó obnubilar por las grandes obras, los grandes proyectos. ¿Y se olvidó de la atención primaria? Se olvidó de la atención primaria. Y esta administración, en lo que va de este año, no ha tenido la atención primaria como uno de sus ejes centrales para tener un sistema de salud que funcione. Ese es el modelo que funciona, señores. A los empresarios de la medicina no le conviene este modelo. ¿Por qué no le conviene este modelo? Porque ese es el modelo de medicina preventiva. Las unidades de atención primaria, las UNAD, que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que no sirven para muchas cosas, ninguna de las dos, y que no lo han demostrado ahora en la pandemia, pero tienen estructura para hacer estudios y hacer análisis y cosas así, nos han dicho que por cada 700 familias tiene que haber una unidad de atención primaria. Pues anote eso. Aquí en República Dominicana faltan 5.000 unidades de atención primaria para que la gente de ahí de Pantoja, antes de ir a llenar el hospital Calventi de gente con enfermedades, que pueden ser resueltas en la esquina de su casa, donde hay una unidad de atención primaria, pues no tengan que moverse a ese hospital, un hospital de tercer nivel, que es mucho más costoso todo lo que ahí se hace, que muchas veces uno no da el dinero en efectivo, pero ya uno lo está pagando por otra vía. Nada es gratis en la vida. Nada es gratis en la vida. ¿Alguien pagó por eso hasta por la salvación? Usted no tiene que darle un dinero a nadie para salvarse, ni un centavo a nadie para salvarse, pero hubo alguien que pagó por esa salvación. Jesús en la cruz del Calvario. ¿Alguien pagó? Olvídese, siempre alguien paga. ¿Alguien paga? Yo estoy oyendo ahora a Nené Cabrera que va a salir a darle que 500 pesos para la gente que se vacune. Eso, esos 500 pesos, él dirá que salió de empresarios, que empresarios van a aportarlo de gratis. No, ustedes saben que no. ¿Ustedes saben que el que da 500 pesos es para cobrar 2 mil? Por algún lado, esos empresarios van a recuperar su inversión, porque en política y en políticos, el empresario que da dinero, no lo está dando de gratis, sépalo, sépalo, óyame, eso es así, no lo está dando de gratis, o lo está dando porque recibió, o lo está dando porque espera recibir, así de simple. Entonces, todo es pagado siempre por alguien. Ah, que van a repartir ahora ayudas en el sur con la lluvia y todo esto. Está bien, hay que ayudar a la gente. Pero eso es de gratis, ¿no? Ya nosotros pagamos por eso. Esas ayudas que se van a llevar no son ayudas propiamente dicho. No, es utilización de los recursos nuestros, de nuestros bolsillos como ciudadanos. ¿Y quién lo va a utilizar? A quien nosotros los ciudadanos elegimos para que use esos recursos. Entonces, ese ejecutivo que va a usar esos recursos de nosotros y que nosotros a través de las urnas le autorizamos a ese ejecutivo de que use esos recursos, pues irá y colocará esos recursos al servicio del dominicano que lo necesita. En este caso, la gente del sur, afectada por las aguas de la tormenta, de la tormenta Grace. Pero nada es gratis. Alguien pagó. Alguien puso ese dinero. En el caso de las UNAB, es una molestia para las farmacéuticas. Las farmacéuticas no disfrutan que exista una red de unidad de atención primaria. ¿Por qué? Porque en esa unidad de atención primaria deberá existir, deberá haber por lo menos cinco profesionales de la medicina. Por lo menos, médicos familiares, médicos internistas, una ginecóloga, un pediatra, alguien vinculado a la pediatría, médico general. En algunos sistemas solo tienen cinco médicos generales, ¿no? Y los médicos generales entonces refieren a los centros de atención de segundo, tercero y cuarto nivel, en los casos en que haya. Y ahí se abarata mucho más el sistema de salud. ¿Por qué razón? Porque cuando usted se da un tropezón, por ejemplo, ahí en el barrio, y se le desprendió la uña del dedo mayor, que siempre es la primera que se va. Siempre. Siempre la uña del dedo mayor es la primera que se va cuando usted se da un tropezón. Pues hoy, ¿dónde va la gente? O, si vive en los barrios de la zona norte, se va al Morgan. ¿Por qué no tiene una unidad de atención primaria? Para atenderse una uña. Eso va a la unidad de atención primaria y ese médico general, sin problema, sin tener que ser un podólogo, porque ya está desprendida y todo lo demás. Si necesita un trabajo especializado mucho más profundo de podología, usted se llama al doctor Iván Silva, el senador de la Romana, el podólogo de mi familia. Un saludo, Iván, y gracias por apoyarnos en este tema del código penal contra el aborto y toda esa desgracia que nos quieren imponer. Gracias de corazón, Iván. Pero si fue que se desprendió y tiene que curarse y sanarse, no, usted va la unidad de atención primaria. Un dolor de cabeza. Hoy a la gente le da un dolor de cabeza y se va al centro hospitalario del tercer nivel de atención médica. Y ahí todo es más caro, cuesta más que ir a una pequeña unidad de atención primaria. Por eso es imperdonable que tengamos médicos dominicanos que quieran ser parte y que quieren ser parte del Sistema Nacional de Salud y que no haya plaza para ellos. Eso es imperdonable. Yo tengo que hacer un reconocimiento acá del manejo que Mario Lama ha estado dando a todo esto. Óigame, de tripas corazones ha estado haciendo Mario Lama en todo eso. Y gracias a Dios escucho cada día menos quejas con relación a los médicos desempleados y su integración al Sistema Nacional de Salud. Se le está abriendo espacio y espacio no para botellas porque ahí no hay manera de ser botella. No hay forma de ser botella en el Sistema de Salud, por lo menos en el área de los médicos. No hay manera humana con tanta gente enferma y un pueblo tan enfermo que tenemos los dominicanos, lamentablemente. Pero hay que profundizar en eso. Por esa razón, las facultades de medicina, yo me río cuando escucho gente criticando eso. Gente criticando que los jóvenes quieran estudiar medicina. Cuando usted escuche que un joven quiere estudiar medicina, apláudalo. Apláudalo. Estamos llenos ya. Estamos cansados de tuitero. Estamos cansados de los youtubers, de los instagramers. Estamos cansados de eso. Que ahora lo que quiere todo el mundo estudiar, la mayoría de los jóvenes es creador de contenido, diseñador de páginas web. Todo eso, todo eso está bien. Pero, ¿y quién va a sanar a los enfermos entonces? ¿Quién va a atender a los envejecientes? ¿Dónde estarán los pediatras? ¿Dónde estarán los pediatras de los niños? ¿Dónde estarán los ginecólogos? ¿Si todos se dedican a trabajar con temas virtuales y los temas de las redes sociales? No, no puede ser. Cuando un joven decide estudiar medicina, hay que aplaudirlo. Y el Estado debería inclusive, si quiere ese joven ir a una universidad privada, el Estado participar en el apoyo decidido a ese joven ahí, o a esa joven en esa área. Porque se trata, como decía Shakespeare en Hamlet, de ser o no ser el médico. El médico, no una sociedad sin médico. Es una sociedad que está en peligro. Pero peor aún, una sociedad que no valore al médico. Porque usted, ¿cuáles fueron los profesionales que usted vio más activos en esta pandemia? O los médicos, los médicos. Fueron los políticos, ¿no? No, no fueron los políticos. Ni fueron otras áreas por ahí. Los médicos. Estuvieron en la línea de fuego en medio de esta pandemia. Algunos diciendo la verdad, y otros dejándose arrastrar por la esquizofrenia de la pandemia. A esos también yo los felicito. A esos médicos que le han dicho la verdad a la humanidad, la verdad sobre el COVID-19, la verdad sobre las vacunas. A ustedes yo los felicito porque a ustedes se la han jogado. Que de una vez lo estigmatizan de que no son científicos, si no van de acuerdo a la ola del momento. Ah, no, como yo voy contra la corriente, pues me están descalificando. Yo a ustedes los felicito porque han mantenido su criterio. Felicidades médicos. En este, su día nacional de los médicos. Felicidades de todo corazón. Vamos a ir a un corte muy breve. A regreso continuar con más en el rumbo de la mañana.